Vamos a seguir bailando ¡Atocha! ¡Allá en Uyuni! ¡Cómo se baila! Y ahora, toda la gente más alegre ¡Muévanse! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteras? ¿Dónde están los solteros? ¡Escúchalo! Sabías que te amaba, fuiste tú mi gran amor Totalmente enamorado, un esclavo muy de ti Me senté sin saber, más y más me enamoré Me creí que al amarte me buscaba un gran dolor ¡Y una mano arriba! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Y ahora, revelación! ¡Muévanse! 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 ¡Y ahora las chicas te entero! Sabías que te amaba, fuiste tú mi gran amor Totalmente enamorado, un esclavo fui de ti Inocente, sin saber, más y más me enamoré Me creí que al amarte me buscaba un gran dolor La vueltecita, la vueltecita mamá, la vueltecita La vueltecita papá, la vueltecita Ahí está la gente más alegre gozando, escúchano Estamos con la gente maravillosa de tu pisa, mi nación Ahí está, la gente más alegre gozando Tratando de olvidarla, se hidrata en piel mujer Mi vida miserable, por su culpa la perdí Tratando de olvidarla, se hidrata en piel mujer Mi vida miserable, por su culpa la perdí ¡Y con las manos arriba! ¡Eso! Ahí está, la parejita más alegre ¡Gosando! ¡Este pasito! ¡Báilalo! ¡Gosando! ¡Báilalo! ¡Gosando! ¡Pero qué rico! ¡Con sabor! Tratando de olvidarla, se hidrata en piel mujer Mi vida miserable, por su culpa la perdí Tratando de olvidarla, se hidrata en piel mujer Mi vida miserable, por su culpa la perdí ¡Baita, baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Esto es! ¡Para bailar y gozar! ¡Escúchalo! ¡Repelación! ¡Muévanse! 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 ¡Muévete! ¡Y las chicas solteras! ¡Ay, qué rico! ¡Repelación! ¡Es para ti! ¡Hey! ¡Suscríbete!